A veces pienso que fui muy duro con ella. Y pues nos dijeron que ella estaba ahí con un señor. De hecho la estamos llamando porque queremos que presente su nueva colección de verano en la pasarela de decibeles del próximo año. ¿Decibeles? Fue el hambre. He bebido mucho, me siento muy mal. Ahora me colgó el celular, lo apagó. Usted es el único hombre respetuoso que conozco. ¿Me alcanza la ropa, por favor? Ese desgraciado está tan raro últimamente. Ya me tienes timbrado, tengo miedo que se me haya torcido y esté hablando por ahí con la ley. ¡Perra desgraciada! ¡Esta me perdió tanto tiempo! Quiero que la mate mañana mismo. Estamos invitadas a participar en ese desfile. Julieta, usted, Lina. Mañana Jessica está muerta. Entente con eso. Ni Julietica ni Lina están aquí. Y nosotros no vamos a hacer el baby shower. Es por Catalina, ¿cierto? Sí. Yo estoy muy feliz por el nacimiento de mi bebita. Como no voy a estar. Pero todo lo que pasó con Catalina no me deja ser completamente feliz. Yo no puedo celebrar. Y yo no quiero ver a mi mujer así enferma. Eso me pone mal. Así que, mi amor, vamos a esperar. No importa. Doña Hilda, pero podemos hacer una fiesta, una pequeña reunión para celebrar lo del desfile de España, ¿verdad? Sí. Doña Hilda, mire, permita que por lo menos los que queremos le entreguemos un regalito al bebé. Sí. Por lo menos mi mamá ya compró el regalito. Ay, doña Hilda, bien. No, yo le voy a dar un detalle muy bonito. Sí. Natalia, Jota. Hola a todos los lindos. Bueno, yo no puedo ser tan desagradecida con la vida y pues con ustedes tampoco. Vamos a celebrar. Vamos. Bien. Vamos a celebrar. Sí, está bien. Gracias. Estoy feliz, mi amor. ¿Te gustó la comida, muñeca? Sí, muy rico. ¿Te puedo hacer una pregunta, Marcial? Mamacita, puede preguntar lo que quiera. ¿La llevaste a ese mismo restaurante? ¿A quién? Ay, Marcial, por Dios. A Catalina. ¿A quién más? Ah, pues sí, mi amor, un par de veces, pero nada importante. Lo suponía. ¿Y por qué te molesta? Porque me da la gana. ¿Qué? Oigan a mi tía, ¿y esto qué fue? Buenas noches, señor. Buenas noches, las huacas, ¿dónde andaba? Señor, yo estaba... ¿Por qué no me contesta el teléfono? Si no me deja hablar, señor. Mira, a mí no me venga con estúpidas mentiras porque no se las creo mentirosos. ¿Usted me va diciendo de una vez dónde andaba? Y cuidado con inventarme cuentos raros porque me lo vi es quebrando de una. Señor, estaba visitando a mi mamá. La pobrecita estaba muy enferma y me tocó ir a dejarle para su medicina. ¿Y por qué no me contestó el teléfono? Lo llamé todo el día. Lo que pasa es que donde ella vive la señal no entra, señor. Qué cuento más idiota pelambre. No, señor. Se lo juro, señor. Se lo juro que no le digo mentiras. A la próxima vez me avisa, degenerado. Me tienen que llamar y pedirme permiso. Usted no se manda solo. Aquí nadie se manda solo. ¿Está claro? Sí, señor. ¡Y el regalo más grande! Bueno, tenemos que partir. ¡Ay! ¡Están los clientes para partir! ¡Sí, yo! ¡Están allá! ¡Están allá! ¡Están allá! ¡Están allá! La melodía que canto es pa' mi morena. La melodía que canto es pa' mi morena. ¡Eso! ¡Para que baile mi cumbia, cumbia, cumbia de mi tierra! ¡Para que baile mi cumbia, cumbia, cumbia de mi tierra! Y ella se pone su pollera pa' gozar. ¡Para que baile mi cumbia. ¡Para que su corazón! ¡Para que baile mi cumbia! ¡Para que baile mi cumbia, cumbia de mi tierra! Mi cumbia, cumbia es de ella Mi cumbia es de mi negra Ay, Albeiro Si ese hijo que espera fuera mío ¿Cómo serían de distintas las cosas? O si por lo menos lo hubiera hecho con una mujer distinta a mi mamá ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Habiendo tantas mujeres en este mundo, Albeiro, tantas ¿Por qué tenía que ser justo mi mamá? ¿Por qué ella, mi amor? ¿Por qué? Ay, ¿por qué mi mamá? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios, es que todos me quieren matar Todos los que amo se unieron para enloquecerme Quiero decirte que me gusta como eres Pura belleza natural Tu cara, tu cuerpo, tu dulce ternura No necesitas nada más Yo solo quiero ponérmelas bien buenas Para así salir de este lugar Yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero Involverme una actriz de verdad Ay, mira como tus ojos brillan Que mi amor suspira Y daría lo que fuera por poderte amar Mira, no huyas No lo hagas Yo solo quiero ponérmelas bien buenas Para así salir de este lugar Yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero Involverme una actriz de verdad Sin ella estoy paraíso De verdad Sin ella estoy paraíso De verdad ¿Me echaste apelambre, mi amor? No, mi amor, no pude ¿Y por qué? Si tú me prometiste que lo ibas a hacer Pero no pude hacerlo El tipo me dijo que se había ido a visitar a la mamá Parece que esa señora ha estado muy mal de salud últimamente Yo como iba a echarlo No puedo echar a la gente Pero una cosa es la mamá ¿Tú le crees? Claro ¿Sabes una cosa, Marcial? A ti te está faltando pantalones Bueno, bueno, bueno Tú no puedes permitir que una escolta te esté dando dos vueltas No, solamente la escolta me está dando dos vueltas ¿Ah, sí? Hay otra personita que está abusando de mí prácticamente Entonces voy a seguir abusando de ti ¡Ay, ay! ¡No! 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 ¡Ay, no! Ay, Jessica, Jessica Tenía que ser usted la que me pegara el golpe mortal Usted Dios Usted Mi amiga Mi amiga Mi mejor amiga Mi amiga del alma Mi casi hermana Una que rodea tanto en esta vida, Jessica Usted De Vanessa Un portarretrato Ay, Jessica Ay, Jessica Yo esperé una traición de todo el mundo, amiga De todo el mundo Pero de usted nunca De usted nunca, Jessica De usted nunca Este es... De Paola De Paola Ay, Jessica Mañana Me voy a demostrar que de mí Nadie Se burla Perra asquerosa Mañana Me voy a cobrar todo lo que me hizo Jessica Se lo juro Se lo juro De... De Catalina Para mi hermanita Es una nota Hermanita Hermanita En esta vida No hay amigos No existe el amor Cuando crezcas Vas a saber que lo único Que vale la pena en la vida Es vivir sin prisa Amar a su familia Y a Dios Así ellos Así ellos no nos den Todo lo que nos falta Porque ellos Son los únicos Que nos pueden hacer felices Y nunca Nunca, nunca, nunca En la vida Vayas a ser pusilánime Cuando crezcas Sabrás lo que esto significa Te quiero mucho Te quiero mucho Oigan, ¿cómo le pasamos de rico anoche, no? Estuvo todo muy bonito Sí Sí Doña Hilda Estaba feliz Gracias No Pues saben que no No Yo al contrario Pienso que estaban como pensativos Ambos Sí, pero bueno No importa Lo importante, niñas Tengan en cuenta que yo el dinero Lo dejé con Albeiro Para que paguen la multa Y saquen los carros de Perros Calientes Bueno Sí El dinero que hace falta Lo ponemos nosotras Sí Con lo que vamos a trabajar Esta última noche Donde don Jairo Se va a atorar Hola a todos Hola Mamá Siga Siga, mi señora Permiso Siga Qué 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 bueno tenerla por aquí, mamita Qué bueno que haya venido a despedir a Jota En realidad tengo Una cita conmigo misma ¿Y cómo, en dónde? Voy a la cárcel A ver a tu papá Hablar con él Ay, mamá Mamita No sabes lo feliz que me ha dado Así Qué buena noticia Y usted, muchacho Venga Deme un abrazo Permiso Por favor Salúdeme a Julieta Y dígale que Que le echamos mucho de menos Órale que sí Mucha suerte Y con permiso Siga Hasta luego Hasta luego Salúdame, mamá Bueno, niñas Me voy ya Lo último Ay Ay, Dios mío Gracias Gracias por esto Solo eso me faltaba Para ser feliz Natalia ¿Estás segura Que solo eso? Bueno, niñas Me voy Voy a sacar las maletas De la casa Y arranco Ese día En que te vi Yo sentí Vivo amor No hubo palabras Solo miradas Mi corazón Comenzó a latir Porque yo Sin ellas No hay paraíso No hay paraíso Mi nena Sin ellas No hay paraíso No hay paraíso Mi nena Amiga, tu belleza Está en tu cabeza Y no en ellas Y si ya fuiste mía Recuerda que todo esto Me fue una mentira No te he visto Ni te conocía Sin ellas Ya no hay paraíso No hay paraíso Mi nena Mi señora Mi señora Listo Buenas noticias Ya tengo el dato De los muchachos Que nos van a hacer El favorcito ¿Qué tengo que hacer? Primero que todo Llamar a la señora Jessica Colocarle una cita Y luego llamar A los sicarios Y ponerles Esa misma hora Bueno Entonces Llamémosla Señora Llamémosla Mejor del fijo Bueno Pelambre Yo Le puedo pedir Un favor Si mi señora ¿Me deja sola? Es que Si lo veo Me dan nervios Como quiero mi señora La dejo sola Para que hable Gracias Con permiso ¿Aló? ¿Jéssica? ¿Cata? Cata, hola ¿Cómo estás? Bien Bien Amiga ¿Qué se había hecho? Me alegra mucho oírla Lo mismo le digo Cata Qué alegría oírla ¿Usted dónde está? Aquí en Bogotá Necesito verla Sí, claro amiga Tenemos que desatrasarnos ¿Y usted está en su casa? Si quiere puedo llegar allá Marcial todavía sigue de viaje No No, de eso es precisamente De lo que quiero hablarle Jéssica Marcial 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 Se tuvo que ir del país Porque la policía Le está pisando los talones Y Yo estoy en el aire No tengo un solo peso Ay amiga Qué duro Sí Durísimo amiga Muy duro Yo No estoy haciendo nada Y necesito que usted me ayude Ay amiga Qué mala cosa Pero bueno Tranquila Ahí vemos A ver qué podemos hacer Oiga Cata A usted ¿Quién le dio mi teléfono? Su mamá Su mamá Jéssica Pero por favor No le vaya a decir nada Yo Lo saqué sin permiso De la agenda Que ella tiene Al lado del teléfono Es que Como usted no me llamaba Y Y me hace tanta falta Por eso lo hice Ay amiga Es que lo juro Que hoy la iba a llamar Hoy precisamente Estaba pensando en usted Lo que pasa es que Tengo este número Hace muy poco No No, no Tranquila Amiga No se preocupe Entonces Nos vemos Eh Vernos ¿Cuándo? Hoy Ay Catalina Es que estoy muy ocupada Jéssica Por favor Trate de que sea hoy Si yo De verdad Necesito Que usted me ayude Yo No le miento Cuando le digo Que no tengo Ni para comprarme Una sopa Bueno Cata Entonces Pues veámonos Eh A qué hora Si en dónde Jessy No vaya a faltar Por favor Acabo de llegar De mi casa Y le traigo Una noticia Bomba Cuente Ah ah Jessica Allá le cuento Listo Entonces nos vemos Bueno Si Si es ahora Bueno Mira Adiós Pelambre ¿Ya mi señora? Si Ya Ya Si tía Jessica Nos vamos A ver en un café Que las dos conocemos Y queda En la setenta Con décima Yo lo busco Señora Bueno Ahí va a ser La cita con ella Entonces ya mismo Me voy a buscar A los muchachos Que nos van a hacer el favor Mi señora Hay un problema ¿Cómo hacemos Para que los sicarios No se vayan a confundir Y Me la maten? Yo Voy a estar En un local Que queda al frente De ese café Cuando yo vea a Jessica Sentada ahí Yo lo llamo A su celular Pelambre Y no se preocupe Que por nada Del mundo Voy a entrar A ese café ¿Bueno? Yo espero su llamada Mi señora Uy Entonces Me voy a cambiar Y Nos vemos entonces ahí ¿A dónde va mi señora? Tengo Una cita con una amiga No se preocupe Pelambre De verdad No se preocupe Que no va a pasar Nada mal Bueno ¿Y qué? ¿Cómo la sentiste? Pues Bien Bien Normal Tranquila Tienes que ir sola A la cita ¿No? Pues para que no vaya A ver nada sospechoso Sí mi amor No te preocupes Yo voy en un taxi Perfecto Perfecto Así yo aprovecho Para hacer una vueltita Que tengo que hacer Necesito ir a comprar Algo muy lindo ¿Ah sí? ¿Qué? No, no señora Es una sorpresa Ay, pues Ay, ya sé la camioneta Quizá A lo mejor No sé Puede ser Tal vez ¿Qué me irá a decir Catalina? Mi amor No sé Pero No sé Dile que tú la puedes ayudar Que te ha ido muy bien Que le puedes Prestar algún dinero ¿No? ¿Qué te salió? ¿Qué teXTiana? ¿Qué teXTiana? ¿Qué te clash against Pelle? ¿Qué teленas? ¿Pelambre? Ya estoy acá en el barrio Donde los amigos que nos van a hacer el favor Bueno Cuando termine el trabajo Nos vemos para celebrar Está bien ¿Un millón, mi viejo? No, un millón Usted sabe que los muertos los están pagando a diez, mi viejo Los policías los están pagando a cinco ¿Es que el suyo es un policía o qué? Sangre frío, usted no me ha entendido Esto no es un trabajo para un patrón Es un trabajo personal Ayúdeme, sangre fría Ayúdeme Es que un millón, mi viejo Hagámoslo ¿Quién es el muerto? Es una mujer Pero no se preocupe que no es una mujer importante Que nos vaya a complicar la vida Yo se la sirvo en bandeja de plata Habrá que hacerlo Bueno, encontremos los últimos detalles Hola Hola Te ves hermosa Pensé que no ibas a venir Pero aquí estoy Sí Sigue Por favor, sigue, sigue Gracias Octavio No me puedo tardar Pero ¿Por qué? Si pensé que te ibas a quedar Siéntate Siéntate Por favor Gracias De pronto Me quedo esta noche Bueno Por el momento Vengo a darle una información muy importante Para un hombre ambicioso como usted Y para una mujer ambiciosa como yo Pues gracias por el cumplido Y ¿De qué se trata? Tengo los datos y la dirección de un narcotraficante Que está siendo buscado por las autoridades Y por el que están ofreciendo 500 mil dólares de recompensa Wow Mucho dinero, pero, pero, a ver, no entiendo ¿Qué me quieres decir con eso? No hay misterios, Octavio Denunciamos a este hombre Y ganamos 500 mil dólares 250 para usted Y 250 para mí ¿Le suena la idea? No, no, no No, no me suena Me revienta los oídos Me encanta la idea No Espérame, espérame Quiero Por favor Que me cuentes Todo Todos Tanto Que cuando salga por esa puerta, Octavio Usted va a empezar a escribir un libro con mi vida Es muy posible Sí Pero, bueno, cuéntame ¿Se acuerda Cuando usted nos echó de aquí? Claro, me acuerdo Pues ahí empezaron Muchas cosas Quiero escapar Quiero escapar de esta realidad Tengo que matar por necesidad Solo con la plata siento tranquilidad No nací para ser pobre, yo nací para ganar No quiero más estudio, quiero dinero pa' gastar La vida está difícil y no quiero aguantar Recogeré unos miles y salgo a matar Tengo que matar por necesidad Tengo que matar por necesidad Quiero escapar de esta realidad Tengo que matar por necesidad Solo con la plata siento tranquilidad Solo el dinero me da tranquilidad Quiero escapar de esta realidad Tengo que matar por necesidad Tengo que matar por necesidad Amor No me gusta que salgas sola Nene, no te preocupes que yo no me voy a tardar De todas maneras que Que Pelambre te lleve y te deje ahí Cerca al café donde va a ser la cita Pelambre no está, mi amor ¿Qué? Desgraciado Yo te llevo No, Marcial Sí No, no, no ¿Y qué tal que Catalina lo vea? Bueno, está bien Pero por favor vuelva pronto, ¿sí? Tranquilo, mi amor Que no me voy a tardar Más le vale Le conviene Ay, ya no me diga más eso Que me va a morir de la prisión Cuando tenga su camioneta en mis manos Inmediatamente la llamo Así es que Se lo ha prendido todo el tiempo Bueno, está bien Yo voy a mantener el celular prendido No te preocupes Por favor, cuídese Sí ¿Me lo promete? Sí Te amo Te adoro Sí Eres mi bien más preciado No se te olvide 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 Es increíble todo lo que me estás contando, Catalina Lo sé Pero tenemos que dejarlo ahí porque me tengo que ir No, 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 si quieres pido algo de comer y comemos aquí No, Octavio, no puedo, se me hace tarde ¿Me prometes que vuelves después? Se lo prometo Y por los 250 mil dólares no te preocupes Que ya mismo voy a llamar a un general amigo mío para darle toda la información, ¿ok? Pero tiene que apurarse porque el narco se le puede ir ¿Marcial? Sí, marcial Ok, está bien Octavio, ¿usted me presta un momento su baño? Claro, y no te ofrecí nada de tomar, ¿quieres algo de comer? ¿Te hay un juguito? Bueno, sí, ¿por qué no? Tú ya sabes dónde queda, ¿no? Sí, permiso Sí Sin ella es muy paraíso Sí, permiso Sí, permiso Sí, permiso No sé, usted fue reunido a mojar, parce. Pero al lado de la mano, ¿qué crees? Mira, pero que todo sea por la plaza de todas maneras. No, no sé que la más, ¿verdad? No valga la pena. Aló. Listo, mi señora. Ya estoy al frente del café que me dijo. Estoy llegando, penambre. Estoy a dos cuadras. Listo, entonces vaya acomodándose. Mantenga el celular prendido. Cuando Jessica llegue, me avisa para darle la orden a mis muchachos de actuar. Perfecto. Estoy llegando. Señor, en la esquina, por favor. food. going muy bien. Pelambre, Jessica ya llegó Tiene puesta una chaqueta plateada Una bufanda rosada Un pantalón morado Y tiene un libro en sus manos Listo, mi señora Ya la estoy viendo Y ya mismo llamo a mis muchachos para darle la orden de actuar Tanténgase el celular prendido y váyase Y cuando pase todo, yo la llamo Pelambre Jessica está sentada en la primera mesa Que hay entrando al lugar Tranquila, mi señora Ya la estoy viendo Aló, diga mi viejo Listo, sangre fría La vieja es la que tiene chaqueta plateada Bufanda rosada Pantalón morado Ojo, sangre fría, mucho cuidado Tiene pelo rojizo Y está leyendo un libro Sí, mi viejo Ya la tengo vista Ya le hago esa vueltica Listo Y está leyendo un libro Creo que no se le ocurrió Lo haré Y está leyendo un libro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un dulce y una bebita. Coronaro. La niña se comió cuatro balazos. Entonces voy a llamar a una damita que me tiene loco. Se va a morir de la dicha cuando sepa que... ...la dama está muerta. Aquí tiene el cheque y está la otra mitad en efectivo cuente la que la plata es para contarla, mijo. Con mucho gusto, señor. Y vea, las llaves de su carro. No, esto es mucha titinería tan hermosa. Uno de estos para mí en color rojo, ¿no? ¿Listo, señor? Voy a llamar a mi esposa para decirle que es dueña de la camioneta más hermosa que hay en todo el mercado. Permítame usted un señor... ...que la disfrute. Muchísimas gracias. ¿Y tú? ¿Y tú? No. Se va a poner feliz. Se va a poner dichosa. ¿El teléfono de la mujer está sonando? Sí, pero igual no podemos hacer nada hasta que nos den los fiscales. Pero por lo menos podemos anotar el número de la persona que está llamando. Puede servir para la investigación. Bueno, sí tiene razón. ¿Cómo te fue con Catalina? Me llamó para cancelarme la cita. Pero luego no me volvió a contestar el teléfono más raro. Mis amigas se van a morir cuando me vean en esta camioneta. Gracias, mi amor. Me haces muy feliz. Disfrútalo, mi amor. Es todo tuyo. Otra vez se está llamando el tal Pelando. ¡Suscríbete al canal! Esta es la historia de una mujer y de tantas de ellas Que cambian su cuerpo por un futuro inmerso de ellas Lo que yo hago con mi vida, eso es cosa mía La ingenuidad, mi vida, no se cambia en un día Sin ellas no hay paraíso, no hay paraíso, mi nena Sin ellas no hay paraíso, no hay paraíso, mi nena Las mujeres que salen conmigo tienen carro casi mucho dinero Mientras que sean muy bellas, tienes que aprender que no serás la única Ni tampoco la que quiero yo Es mi condición, no una maldición Si no eres bella aquí, no hay otra opción Lo hago por mi familia, por una mejor vida Sin ellas no hay paraíso, no hay paraíso, mi nena Sin ellas no hay paraíso, no hay paraíso, mi nena Amiga, tu belleza está en tu cabeza y no en ellas Y si ya fuiste mía, recuerda que todo esto fue una mentira No te he visto ni te conocía Sin ellas no hay paraíso, no hay paraíso, mi nena